Vídeo sacado de un stream de El José Luis Osorio Directos casi todos los días ¡Creditos a Illuminatus! ¡Talos se queda hecho volvo! ¿Qué tal? ¿Qué estabas haciendo? Estaba peleando con los Vengadores Espera, espera, miren, soy Thanos ¿Qué? ¿Se te ocurrió tu propio nombre de perdedor? No, no se me ocurrió ningún pinche nombre de perdedor Tengo uno Rick el Masticador De picas Hagamos una mezcla entre peruano y tenedor Y llamarte perdedor No puedo hacer nada sin que estos mencos me estén chingando Si supieran lo sensible que me siento ahora ¡Qué grosero! Nunca dejarían de manosearme Sabíamos que los Vengadores serían Ya explotó justo encima de mí, basta ¿Sabes qué? ¿Cuál tengo que agregar? ¿Cuál voy a agregar? Voy a agregar es el ¡Me corro! ¡Aaah! Literalmente Hoy vas a hacer polvo, ¿no? Pídele algunos consejos a la abuela Puede enseñarte cómo hacer polvo ¡Nooo! 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 ¿Qué tenemos aquí? una máquina del tiempo esto fue responsable de la paradoja de hoy nos dio mañana si de dónde sacaste esto mi padre y yo estamos casados y somos la misma persona tenemos un museo de incesto y cazamos tesoros como tú me gusta reparar cosas con una máquina siempre lo he hecho allá va a girar el tiempo es una máquina sirve para dejar en el tiempo está cubierto de fluido misterioso por dios y restaurar porongas es la mejor de las reparaciones mi culo es único espero conseguir el comunismo no funciona 149 mil 300 millones de pesos venezolanos esa es la cifra que quiero yo cuánto quieres por ella 149 mil 300 millones qué en verdad dijo 149 mil dólares en el programa no he visto este programa como tal bolívares bolívares es una cifra extraterrestre creo que es el precio justo te ofrezco mi refresco no puedo aceptar eso cuánto sería lo menos que aceptarías 24 yo en dos y tú en cuatro chinga tu madre de verdad gracias por nada esto es terrible porque la posibilidad de que una pija entre a mi oio es muy alta pero saben que yo soy un ladrón no oye cory que que es una masturbación una mutación es lo que tienes en la cabeza no una masturbación se hacen bajas con esa cosa si iluminatus dice que son lo máximo porque no hacemos una si te sientas frente a tu computadora y comienzas a ver porno yo te pajearé por ti de que estén hablando que te importa pelón y esa cosa que me vengaré de los vengadores viejo pendejo te vas a lastimar no me voy a lastimar solo tengo dolores en el orto y artritis en el sida estaré bien si quieres que te rompan el culo puedo cogerte gratis viejo puto bien ahora tengo que viajar en el tiempo así que veremos qué sucede estoy un poco excitado jajajaja muy buena que buena el pasado jajajajaja bahi咬 te decepcacaba yo soy inevitable опять coge ¿Y yo? Yo soy inevitable Yo soy inevitable Yo soy jajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajaja jajajajaja jodanse noo jajajajajajajajajajajaja jajajajaja ¡Que bueno! El rompeanos Yo gané Hola Rick ¿Qué estás haciendo aquí? Nada, voy a aterrizar el helicóptero Chop, no aterrizes el helicóptero Me voy a divertir Vaya Oye, qué buena, qué bien editado Muy bien, buen YouTube web hispano Hace rato no me entretenía Tanto con un YouTube web hispano Tan bien hecho Muy bien, calidad, calidad, calidad Buenísimo